Para mí fue muy interesante entrevistar en 2001 a Manuel Torres, ya fallecido, fundador de la empresa M. Torres, porque no era una persona que apareciera demasiado en los medios de comunicación, se hablaba de su empresa pero no de él, por las diferentes circunstancias, y en esta entrevista, además de poder hablar de su proyecto empresarial, pudimos hablar también de su faceta personal. Para mí fue muy enriquecedor poder conocer y poder hablar de su infancia, de su adolescencia, de sus orígenes. Pude titular una pieza en el periódico con el molino de su abuelo y empecé Mi abuelo tenía un molino en Murcia, tipo Memorias de África. Esa fue una entrevista que la recordaré siempre. Y luego otra entrevista que me pareció interesante fue la que hice en 2010 a Luis de Guindos, que entonces era director de PricewaterhouseCoopers. Él criticaba la subida de impuestos y yo titulé la subida de impuestos castiga a los más productivos, que fue una frase que él me dijo al año siguiente, cuando el PP estaba en el poder y él era ministro de Economía, una de las primeras medidas que tomaron fue la subida de impuestos.